La semana pasada, el día jueves, el expediente ha sido remitido de acá desde el Juzgado Federal de Catamarca a cargo del doctor Moreno. El expediente fue remitido a la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en la provincia de Buenos Aires. Y el viernes de la semana pasada ha sido sorteado y fue a parar el juzgado en lo contencioso administrativo número 5, a cargo de la doctora Alejandra Biotti. El expediente ya fue recepcionado por este juzgado. Estamos esperando novedades en los próximos días. Tienen 3 días para resolver respecto a la admisibilidad formal del amparo y respecto a la medida cautelar, que es lo que más nos interesa en este momento. ¿Cuáles son los plazos judiciales, doctor? En el tema de amparo, los plazos son súper acotados, son siempre breves, son siempre de 3 días. Así que, considerando que el expediente ha sido recepcionado el día viernes, los 3 días hábiles se cumplirían este miércoles próximo. Con lo cual, en muy corto plazo, tenemos que tener novedades con respecto a la medida cautelar. Ahora, de haber novedades positivas, ¿cuál sería el beneficio para la gente, doctor? Y el beneficio, en primer lugar, vendría dado por la medida cautelar. Lo cual significaría, en primer lugar, la suspensión de la resolución 06-2006 del Ministerio de Energía de la Nación. Con lo cual, quedaría temporariamente sin efecto el tarifazo. Lo cual significaría un beneficio impresionante para la comunidad, que seguiría manteniendo la tarifa del año pasado y hasta enero, y se traduciría en un, digamos, resguardo al bolsillo de la gente, que se vería sumamente afectado con este tarifazo. Aparte, más allá de la cuestión económica, se estaría cumplimentando con lo que es el principio de legalidad, porque recordemos que uno de los fundamentos más importantes del amparo, es el desconocimiento del procedimiento establecido por la ley para la convocatoria a audiencia pública, donde se puedan escuchar los fundamentos y los justificativos de este tarifazo. Y acá no se dio la posibilidad de escuchar a las asociaciones de usuarios, defensor del pueblo y a la comunidad en general, con respecto a la tarifa esta, que tiene dos aspectos. Por un lado, se quita el subsidio, y por otro lado, se incrementa la tarifa, en función de lo que pide Camesa. Es Camesa la que pide y es el ministerio el que aprueba. Así que, en definitiva, tiene dos parámetros sumamente distintos. Y más allá de la cuestión específicamente legal, lo cierto es que no se avizora desde el gobierno de la nación un sistema macroeconómico, digamos, aceptable o razonable, en tanto y en cuanto las paritarias están cerradas o limitadas, y sin embargo, el costo de vida de la gente sigue incrementando, no solamente con el incremento de las tarifas públicas, sino con el aumento notorio de los demás bienes de consumo. O sea, ustedes se presentan en un supermercado y ven el incremento absoluto de la carne, sube el combustible, suben los cigarrillos, suben los artículos de primera necesidad, suben los artículos de librería, ahora que estamos próximos al comienzo de clase, y sin embargo, las paritarias, los recursos de los trabajadores se ven sumamente afectados. Así que, evidentemente, la gente va a tener una baja impresionante en lo que es el nivel de vida. Doctor, ¿este recurso de amparo tiene connotación porque fue el primero a presentarse en todo el país? Efectivamente, tuvo una gran repercusión nacional, no solamente en los medios de la provincia, lo cual para nosotros es de suma importancia, más allá de que los medios hegemónicos han tratado de ocultarlo y de no darle la relevancia que realmente tiene, lo cierto es que en muchos lados se ha viralizado, se ha publicado mucho en las redes sociales también, y por otro lado, tenemos conocimiento fehaciente de que hace aproximadamente 20 días hubo una reunión en Buenos Aires de todos los defensores del pueblo de la nación, me refiero a los defensores del pueblo de las provincias que se reunieron con el defensor del pueblo de la nación, y estuvieron tramitando, estuvieron tratando todo el tema este, y tuvieron una expresión, digamos, similar a la que tenemos nosotros, muy desfavorable con todo el sistema económico de la nación y cómo se vienen aplicando las tarifas, y recordemos que esto es solamente el puntapié inicial, porque después sigue el tema de la tarifa del gas, que bueno, que en cualquier momento se va a estar aplicando a todos los usuarios, y lo cual va a significar otro incremento más y otro ataque más al bolsillo de la gente.